Un vampiro guay como tú no debería estar tirado en el basurero A adueñarse de la casa de alguien es más fácil como darles una pequeña mordida Pero las tontas reglas de vampiros dictan que primero necesitas ser invitado adentro Viste para impresionar y usa tu astucia diabólica para ganar esa invitación Pero cuidado, la vigilancia vecinal local está patrullando con ojos más afilados que una estaca de madera Ok, entonces, somos SackUp, aquí estoy yo con cara de imberbe y vivo actualmente en un basurero ¿Qué cosas puedo recoger? Clic en res... soltar disfraz Para, ah, vale, puedo ponerme esto Digo... Digo Rita ¿Ya? ¿Este es mi disfraz? ¿Qué disfraz de mierda? Lo puedo soltar en cualquier momento Supongo yo que si voy calato no me dejarán entrar No, pero también digo, para, voy a solamente ponerme esto Eh, porque el casco me parece... Ah, no, así, pues dulce o truco, voy a ir Dulce o truco O puedo ir de, eh... Únicamente A ver, acá a este le puedo decir que parte de mi cemento se quedó dentro de... Oh, para, soy rapi Soy rapi, vale, vale, soy rapi, soy rapi, soy rapi Vale, soy rapi Wee, wee, wee A ver Toc, toc La mierda Mantén presionar el botón derecho para... ¿Qué onda combat? ¿Tienes alguna cosa buena para... Eh, la noche tardía o qué? Ok, tengo que... Espérate No, a ver ¡Chamo! Llegó otro pedido, chamo A ver, ¿le puedo mandar eso? Llegó, llegó otro video, chamo Oye, sí, otro video más Como video Gracias, bro En este video, eh, vamos a hablar de... ¿Y ahora? ¿De qué le digo? Papi, tú estás loco, papi ¿Qué es lo que? No, ¿qué es lo que? No dicen, ¿no? Los chamos, puta Papi, tú estás loco, papi ¿Qué es lo que? No, no le gustó, hermano Espera un momento Me está llamando papá Sube tratando de relajarme aquí Y ver este video No hace falta que... Ese exceso de sed, amigo ¿De qué se trata todo esto? Esta madre A ver ¿Cómo la descago? ¿Cómo la... Eh... Eh... A ver ¿Cómo hago? Ah, ya Amigo Solo vine a entregarte un pedido ¿Puedo dejarlo adentro? Claro, hermano ¿Quieres que te traiga algo? Dámelo y lo recojo en un toque ¡A la mierda! En un toque No Lo pongo yo adentro de tu casa ¿Me invitarías a pasar? No te voy a comer Ni nada Ja, ja, ja Más sospechoso No te voy a comer No, 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 bro Entiendo de la entrega Pero no puedo dejar que desconocías Entra en mi casa ¿Me entiendes? Tendría que Llevarte ese pedido de vuelta Compa No, la cagué La cagué Me cerraron la puerta En la cara Chisumare Voy a tener que hacer Dulce o truco De nuevo, de nuevo, de nuevo ¿Qué onda? ¿Mi misterioso copa? ¿Puedo guiarte en algo? ¿O solo estás tratando de mantener el misterio? Dulce o truco Guasa A ver qué pone Oh, caramba Este parado de Halloween Mi error, amigo No estoy listo Con los dulces Pero definitivamente Puedo echar unos ritmos ¿Qué truco me tienes guardado hoy? Sé hacer malabares Con tenedores Pero para ello Tengo que ir a tu cocina ¿Me dejarías pasar? No, no hay problema, hermano Tal vez en otra ocasión Te muestro mis habilidades Con unos tenedores Quédate pendiente Y diviértete ¡Tamadre! Soy malísimo Para ser un zombie ¡Déjame pasar! Ok, ok, ok Tranquilos, gente Tranquilos, tranquilos Ya sé A ver, espérate ¡Ah, ya sé, ya sé! Voy a ser de policía Ah, no De obra Estás de obra, ¿no? Ok, tranquilos Estoy aquí para ayudar ¿En qué poco va a ir? Buenas tardes Estamos haciendo Eh, bueno Estamos de Estamos de noche Buenas noches Estamos haciendo obras Para, no ¿Cuándo me deja grabar esto? No, tiene un límite Creo, ¿no? A mí nada más Que no se mandó, weón Buenas noches Estamos haciendo obras Afuera de su casa Y hay una tubería Que se rompió Necesito entrar A revisar Qué tan grave Es el error ¡Para! ¡Que no me lo envía! Buenas tardes Estamos haciendo Obras afuera de su casa ¿Puedo pasar a revisar La tubería Que se rompió? Ah, vale Ahí está Sí, que me paso No me lo... No, te verías roto Déjame Darme la misma rápidamente Por si podemos hablar de eso Aguanta un momento, compa No Yo vengo a arreglar la tubería Te voy a limpiar Toda esa tubería Te voy a limpiar Toda esa tubería De puta corredor No, no hay rollo No, no me late Gente ronda Me está arreglando Cosas en mi casa Tengo mi propio equipo Para arreglar Eso, gracias Pero no, gracias Está mal Ese molesto Plan B Tranquilo, hermano Mi gente lo tiene más control No estamos extraños aquí Quedate un rollo Hasta luego Puta, me cerró la puerta De una Porque estoy calado Si alguien Ah, si alguien te reconoce De la conversación anterior Intenta conseguir Ah, chucha Me reconocen, huevón Claro, de la De la conversación anterior Ok, ok Necesito Ah, a ver Necesito disfraces Diferentes disfraces Cada vez que la cago Ta madre A ver, le voy a decir Si me puede dar una taza de café Una taza de azúcar Ya Pero necesito otra ropa Por acá no habrá más Este Cosas tiradas Algo para ponerme En el cuervo Ah, esto, esto Vale, vale, vale Esto de aquí Ya con eso no creo que me reconozca ¿No? Vale Buenas tardes Vecino Tendrá Un poco de azúcar Para que me lo dé En esta taza Azúcar Nada, no tengo esa cosa básica Pero vamos a irte Unos ritmos geniales ¿Te interesa? Oh, sí Me interesa mucho la música ¿Qué tienes ahí? Claro, tío Me encantaría escuchar tus temas Mándamelos ¿Cómo mis temas? Sí, yo soy el cantautor De Escúchame Perraza ¿Quieres que te lo envíe? Escúchame Perraza No le gustó Entiendan, bueno A mí me va a hacer rabio El ritmo Trappier Y la rima de Locke Sí, sí Yo también canto Trappier Yo escucho A Trueno Yo estoy en la onda Amigo A ver Yo escucho a Trueno Ah, sí Tranquila hermano No te preocupes Envíame tu mejor tema Y lo escuchamos juntos Vale ¿Tendrás wifi? ¿Puedo agarrar wifi De dentro de tu casa? Lo que pasa es que Se me acabaron los datos Soy pobre Puta, no quiere Espera un momento ¿Estás teniendo De copiarte En mi casa Por wifi? Eso no va a pasar amigo Tienes que pagar Estos datos limitados No Era una broma Es parte de la canción De Trap Que te voy a mostrar Ahora mismo Escucha Ta madre La estoy cagando Ah, tranquilo Me pusiste un poco La defensiva ahí Estoy interesada Mucha topista Envíamela Y vemos ¿Cómo carajo El envío? Ok Ahí te la envié Recibemela Ajá Claro hermano Bienvenido al estudio Vamos a darle Ondas juntos ¿Cómo? ¿Ya pasé? Pasé huevón No mames Me lo voy a comer ¡Chotumores! La canción que ponen Ve ¡El huevo era un rabo! Está la puerta abierta ¿Por qué no te vas? Viene un huevón ¡Baila, baila, baila! Esa mordida Furo fuego, tío Y ahora me puedo vestir Como él Vamos, vamos Otro Vamos, otro Next Next vecino Ya me lo comí a este ¡La abuela! ¡La abuela! Puecesito ¿En qué puedo ayudarte? Hola abuela Mi perrito Mi perrito está muy mal Y estoy recolectando dinero Con mi música ¿Te gustaría escuchar un poco? Oh, qué malo eres, querido Me encantaría escuchar una pequeña melodía La música siempre Me saca una sonrisa Escúchame, perraza Mientras te cacho Te quito la cosa de tu casa Sí, la otra La abuela No, no le gustó Ah, ya, ya Eso es algo agradable De decir, joven No aprecies amenaza Adiós No, la abuela se molestó La puta madre La abuela no le sabe No escucha, farabón ¡Esta madre! Me cerró la puerta, weón Ok Escúchame, perraza Oye, me voy a poner esto Vale, a ver Así y así ¡Juntos, somos el policía! ¡Shit! Para convertirme en murciélago ¡Qué mierda! No sabía, weón Que se fue ¿Qué? Se llevó mi disfraz El concha Sumare Pero no hice nada malo, ¿no? Shift No hice nada malo ¡Tamadre! Oye, ¿no se lo puedo quitar ya La cosa que tenía? Ok Vamos a tener que tener cuidado, weón Con este huevón No sabía Está mal en esto De rap Y se lo llevo Ok ¿Qué es esto? Vio que eras chamo Y fue a porti de una XD Sí, ¿no? Vale Para entregar algunos artilugios modernos A los que a los jóvenes les gusta tanto hoy en día ¡Qué encantador! Sí, abuela Buenas noches ¿Dónde los puedo dejar? No sé de qué habla Claro, querido Déjalos en el porch por ahora Mañana por la mañana Mi nieto los traerá adentro Está bien para ti, cariño No quisiera Molestarla Yo puedo Dejarlos Donde usted Desee Si quiere En su cuarto En su cuarto Está muy sopechoso Ya no sé Me fui a la mierda Oh, qué malo eres, querido Pero no quisiera molestarte Para que suba hasta mi habitación El porch estará bien Bueno Digamos que a su cuarto No solo iría A dejar las cosas Si usted me entiende ¡Ja, ja! ¡Qué mierda! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no! Vaya, vaya Están preocupantes Veo El chico está contenta con la cosa En el porch La seguridad de todo Ya sabes Sí, claro No quisiera tampoco incomodar Yo, de hecho Usted me recuerda A mi abuelita Hombre, qué encantador Tu abuela debe ser Una mujer maravillosa Nosotras abuelas Tenemos Una forma de De hacer que las personas Se sientan cálidas Y acogedoras ¿Verdad? Cuéntame más sobre ella, querido Este ¿Qué le digo? Bueno, mi abuela Nos maltrataba A mi primo Y a mí Nos pegaba Con la correa Si no comíamos Pero Aún así La quiero No, sí A los queridos Me entetece mucho Escuchar En parte del corazón En parte del corazón Pensar que alguien Siente Alguien siendo maltratado Espero que hayas encontrado Felicidad y amor Con las personas ¡No! Me botó ya Puta Acá Ahí entra el policía Bueno, ahí viene el policía Cuidado Y ahora Acá no hay más ropa Acá hay algo que puedo llevar Hay un patito Acá puedo entrar Pero Creo que tengo que dar la vuelta ¿No? Por acá puedo entrar A ver ¿Qué? El La abuela De hecho Estaba Estaba bien Tiene que palabrerle Nomás así como que Como que me recordaba a mi abuela Llevar tenedor ¿Qué es esto? Un cuchillo No, esta no No A ver Me va a reconocer Si voy con Uy, viene el policía 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 Cuchillo Un termo Vale Acá adentro no hay nada Acá adentro hay ropa Verdad A ver, espera Me llevo esto Y la taza Y la gorra Vale, vale, vale Ok, tranquilos 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 Vamos Abuela, ¿qué tal? A ver Ya es tu vida Sí, qué sorpresa Así que para salirme a café Bien calentito Qué encantadora Sí, abuela Vine acá Porque sé que usted Es una fanática del café Y yo quiero entregarle El mejor café Marroncito A ver si me Marroncito Me dice tu corazón Querido, disfruto de una taza de café Una buena taza de café Qué clase tienes ahí Es fuerte Y sabroso Como solía ser El de mis años Más jóvenes Este No, no, no ¿Así se puede? A la verga A ver, un momento Espérate Sí, pues no Sí Tengo una versión Del 1950 Es fuerte Y sabroso Como el de aquellos años Ya no nos hacen igual Dios mío Un café Vintage Realmente despertó Mi interés Querido Debo decir Que los recuerdos Del pasado Inunda mi mente Cuando pienso En aquellos días Fueron tiempos maravillosos ¿Verdad? Así es Antes los tiempos Eran mejores Las mujeres Cocinaban Y limpiaban más No como ahora Que tienen el pelo morado A ver, ¿qué me va a decir? Si está de acuerdo Se mama No Bien, cariño Los tiempos cambian Cuando la persona se expresa De manera Es importante Es importante abrazar La diversidad Y respetar Las elecciones De los demás Incluso si Son diferentes A las nuestras Ja, ja, ja Solo estaba bromeando Querida abuela Tenga ¿A quién le dejo El café? Tamar No estoy cagando Wow ¿Cómo vas a hacer tú? Oh, vaya Pequeño pillo Te la aviso Ja, ja Pero eso es tu broma Querido Gracias Habla en mente Por el café Cuídate mucho Ahora Ok Desea Que le prepare yo El café No quisiera Que usted Se queme Su manito Tamar Me va a botar Ya Qué encantador Oferta Cariño Debo admitir Que mis manos Envejecidas A veces son un poco Inestables Entra Y compartamos Un café Juntos Uy Se viene Se acabó La clase Muchachos Abuelita Abuelita Arrugadita La pregunta es ¿Apretarás? No tiene nada Por la pobre Es pobre La pobre Es pobre ¿Dónde sale Es la aguja De tejer? Hola Soy la abuelita Hola muchacho Déjame pasar Tu casa Uy Aquí está Uy Me escuché mal Policía 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 Con cuidado Que me quite Este traje Y me caga Se la cago Ok Siguiente casa Siguiente casa Un rapi Hola abuela Mau ¿Qué hay? De nuevo en el jardín Esta noche Pasa por aquí Para un pequeño chat Nocturno De horticulería O solo necesitas Una nueva dosis De mi fertilizante especial A ver Hola chamo Quisiera que me fertilices Todo La florcita Hola chamo Claro amiga Claro amiguita Puedo Conseguirte un fertilizante Genial Para tus florecitas Solo dime Que tipo De planta Tienes Y Me aseguraré De que Se sientan felices Tengo Una orquídea Esperando Por ese Macetero Macetero No tiene una forma De pene ¿No? Que se lo puede Haber dicho Claro que si amigo Las orquídeas Son flores especiales Necesita un cuidado Adicional Tengo que Es fertilizante Orgánico Que hará Que tu orquídea Florezca Como un hermoso Arcoiris En el cielo Pasa por mi casa Y te ayudaré Compañero amante De las plantas Un clásico Potamaria Funcionó Dice Este Gracias Justo estaba queriendo Polinizar Mi florcita ¿Puedo pasar? Para No me lo tomó Gracias Justo quería Que alguien Me polinice Mi florcita ¿Puedo pasar? Por supuesto amigo Entra Y polizamos Tu pequeña flor Solo asegurte De traer buena onda Contigo Hombre Soy una abuela Vamos F bebé Te voy a comer Pero Soy hombre Soy hombre Era hombre Nada de culo amigo Amigo Oye La de la abuela Está got Escuchemos Escuchemos La policía Corre 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 ¿Qué quieres? Ya me pasé De mirar De mirar Abuela Meude Dime rápido Escuchame Mocosa De mierda Lo que te voy a hablar A mí me hablas bonito Porque yo tengo más años Que tú Viva Bueno Obvio No soy abuela Pero yo tengo más años Raja Pucha Se me acabó el tiempo ¿Qué le voy a poner? Escuchame Mocosa De mierda Raja Oye Tranquila Reina del drama No necesidad Si vas a ser grosero Me voy Adiós Puta madre Yo iba a decir Como que tengo más años Viva que tú Estudiando A ver No pues tampoco No Estoy dando menos Todavía A ver Ya sé Yo creo que En el frente Le gustaba Voy a quitarme Toda la ropa Yo creo que le gustaba Este men A ver Tengo bigote ¿Dónde está el policía? No veas que me cague Oye Policía 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 A ver Voy a intentar seducirla Voy a ponerle Mis mejores prendas A ver No pero este Tengo un pelo De abuela Ya sé A la chica Le gustan los mototaxistas Voy a ponerme Este de aquí Y mis lentes Mami ¿En qué estamos? Camino Buscando Bando A ver ¿Qué onda? Desconocido Hazlo rápido No tengo toda la noche Para lo que sea Que estés vendiendo ¿Ok? Entonces ¿Qué cosa? Entonces ¿Cuál es la onda? Hola Emily me habló de ti Quisiera saber Si me puedes pasar Tu IG Ya me mató de una ¿No? Tu IG Ni lo sé No doy mi información Personal desconocida Lo siento Tendrás que encontrar La manera de estalequearme Ta madre Me chotearon bien feo Gente Ta Gente Como A ver Le voy a enseñar Como Manos Manos y el SEM3N Es más nutritivo Que la sangre ¿Por qué? ¿No es chopapinga? A ver Lápiz Mapa Ah, mapa Mapa Lo puedo decir Disculpa ¿Dónde queda la? Como esta dirección Ok ¿Cómo ligar con una chica? Ok Tip número 2 Lección Número 2 Espera Necesito otra ropa Porque me va a abrir Que este calato Y se va Se va a poner Raro el asunto Concha su mano Es casi la cago Vale Necesito esta ropa De acá Ta madre El policía Huevón ¿Cómo ligar Con una fémina? Vale, vale Tranqui, tranqui Tranqui, tranqui Tranqui El mapa Vale, vale, vale Tranquila ¿Y qué usan? Soy solo tu asistente virtual No un extraño en tu casa El mapa es parte De las herramientas Que puedo usar Para ayudarte ¿En qué puedo asistirte hoy? ¿Qué? ¿Cómo se volvió Alexa De la nada? Se huyó, ¿no? Se ha huyado Está loca, dice Sí Sí, me ayudaría mucho Que me dejes entrar Ya quedó Oh, está bien Pero solo porque eres patético Entra Gente, lo hice Lo logré Gol Ok, ahí voy ¿Qué onda con tu mapa? ¿Estás perdido o algo así? O estás tratando de lucir aventurero E impresionar a alguien Lo que pasa es que me perdí En tus ojos Vaya Es la peor frase que he escuchado Guarda tus frases Para ti Ahora cuál es La verdadera razón Para la que estás ahí Con ese mapa Me cagó Pero le subió El No sé por qué le subió Entonces Este La verdad es que estoy buscando El lugar Las sirenitas ¿Conoces dónde queda? ¿Dónde anda? Sí, las sirenitas He escuchado ese lugar Pero no estoy seguro De dónde está exactamente ¿Por qué estás tratando De encontrar ese lugar De todos modos? ¿Estás tratando De alejarte de la gente? Supongo que puedo entender eso Sí La ciudad Y los suburbios Me traen Intranquilo Últimamente Creo que tú Entenderás eso Además quiero cachar ¿Alguien? Inquietudes Sí, entiendo A veces la rutina mundana De la vida cotidiana Puede realmente Sacarte de aquí Si o tal vez Estás buscando Un cambio de escenario O un escape De la monotonía Créeme Puedo entenderlo Pero ¿Por qué las sirenitas Específicamente? Lo que pasa es que En realidad Yo me enamoré Ahí En las sirenitas De la chica Del cuarto 115 Vaya Amor en las sirenitas Eso es inesperado Bueno Supongo que Románticas Incurables Como nosotros Podemos entender El atractivo De una persona especial De acuerdo Escucharé tu historia Pasa ¿Ves ya? Ni cagando Ya tu madre Uy Ah, pensé que Se iba a ir para allá Ya valió verga No baja el chupetón Chupetón Ok, ahora soy La chica Ahora soy la chica Uy Este me tiene plata A ver ¿Qué quieres chiquilla? ¿Acaso no ves Que es la madrugada? Ve a llorar Por tus problemas A los sientes de otro lado Buenas tardes Puedo chuparte Tu binga A cambio de iPhone A ver ¿Qué dice? Binga ¿Qué es la madrugada? No se me tiene La madrugada De respetuosa La gente Que llama la policía Puta madre Gente, no Misión conseguir Sugar Ray Está medio complicado Uy, policía Ah, madre Va a venir la policía Acá ¿Qué fue? Ah, ya sé La voy a llevar Para los de golf Los ricos Los ricachones Por lo general Quieren su Concha Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Vale Puede que ser la abuela La abuela con bigote Más raro A ver Ahí está la abuelita Abuelita con bigote Voy ahí A ver ¿Qué me dice? Hoy concha El policía Camino Ando buscando Vagando Hoy concha 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 Vete a la casa Vete a la casa Abuelo Ya vamos Vaya, vaya, vaya ¿Qué tenemos aquí? Otro de esos Jóvenes salvajes Y locos Que no pueden encontrar Camino a casa Jaja Bienvenido al vecindario Chico ¿Por qué me está tan bien Hiciendo bro? Buenas tardes Señor Quispe Disculpe que lo moleste Eh ¿Me podría indicar Dónde está mi casa? Más huevo Señor Quispe Encima no se llama Quispe Ahora que Perdido y confundido Como siempre Por suerte para ti Conozco a este presentero Como la palma de mi mano ¿Cuál es la dirección? Jovencito? Este Esta madre ¿Qué dirección le digo? Está medio raro Ese tío Si no Es dirección Tu cuarto Avenida Tu cama Destino final Tu brazos Archemist No, no ¿De qué le estás hablando? Si, un mayor Fuera de aquí Puta Madre Gente, no le gustó El tío No Madre ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? Uy Madre Casi me agarra Más calato Otro policía Por allá Ok, tranquilos Tranquilos Chavales Puede ir Solamente de abuelita Ahora Hijito Ahí Ahí no la cae Casi la cago Te reconoce Creo Sí Pero ya me quité La barba Ya me quité El bigote A ver Ah, sí Ah, sí Sí me reconoce No No mames Pero me quité La barba Entonces no funciona El traje De ¿Y cómo hace Superman, güey? ¿Cómo le hace Superman? Ok Voy a tener que No quería recorrer A esto Pero Me veo Obligado Y forzado Ya perdiste Con chatumale Lo voy a decir De hecho Solamente voy a llevarme El cuchillo ¿Qué es No me gusta? No me gusta No me gusta Me gusta No me gusta en medio de la noche, le hablaste de aquí antes de que llame a la policía déjame entrar oye reconchaetumario te mato, te mato con este cuchillo reconchaetumario te mato, te mato con este cuchillo reconchaetumario eres solo un lónico patético lo que puede hacer un hombre de verdad no, no, no esto cayó no cayó huevón ahí está su paquete 100% fresh ok, ok, ok ah no, pues esta es la ropa de la chica que intentó seducirlo ta madre espérate, espérate necesito más ropa otra policía, otra policía no mueves, otra policía empezaron a llenarse acá los polis ta madre, que hago pisa este de chamo si va a tener que ir de chamo a ver acá que hay por cierto hay una canasta comida hay otro cuchillo ahí si me ve este huevón vale ¿dónde está? eh ah, no ¿qué? y la mochila aparte de esta había otra más esta está al fondo esta la del fondo es una mochila mochila de rapi necesito urgente ah, sí, acá hay una vale, vale ya estoy, ya estoy ya estoy, ya estoy ando, ando, ando gente buenas noches su pedido uu oye, por aquí no puedo ir ¿no? puta, dónde hay que dar la vuelta su pedido ah, la cagué ahí va, ahí va tranqui, tranqui, tranqui tranqui lo tengo todo junto es malete eso ¿sí? no sé que la creerá no hago esto, mira ¿este qué es? mochila de técnico no, de técnico mini nevera ah, pues no se la va a creer creo, con la mini nevera en la espalda vamos a ver si cae ¿qué pasa con la tono, chicos? no ves que esta noche es lo rápido tengo todo el día señor le llegó su paquete de Tiffany's Tiffany's no ha pedido ninguna jodería elegante ¿estás seguro de que tiene dirección correcta, chico? sé que no pidió lo que pasa es que tiene una admiradora secreta que le envió esto para intentar llegar a usted ah, mira, un secreto eh, vaya cosa ¿quiénes son los pisos? mira, un viejo gruñón como yo bueno, acércalo vamos a ver eh, vamos veamos quién ha estado perdiendo su tiempo en un servidor como yo eh, tan mal no quiero cagarla ahora bueno, eh aquí tiene disfrútelo se ve que es muy caro desea para que no se rompa que lo deje dentro de su casa claro, dice bueno, supongo que es hora de confiar en esta admiradora secreta amigo entra, muchachos pero cuidado donde pisas ya valió verga anciano en realidad soy hombre ustedes milenials arruinan todo que tenía que ver ahora soy el anciano a la mierda soy un tío soy un viejo verde next next casa ¿quién es? a ver pues oh, concha su madre no, no, no mejor que tengas una buena razón abuelo te mandaré a su viaje a la luna ahora suelta a la sopa puta ¿qué le digo? me va a matar buenas noches vecino no es necesario esa arma solo vine a preguntar si irá a la junta vecinal de mañana vaya, vaya, vaya si no eres el señor pantalones elegantes de al lado no tengo tiempo para reuniones de vecinos amigo tengo cosas más importantes que atender ahora larga antes de que cambie de opinión sobre esta arma está bien igualmente hay otra razón por la que vine quisiera saber si yo te gusto ¿por qué? calma no estoy haciendo preguntas sentimentales solo quiero mantener informado si tienes algún problema puedes decírmelo mi problema es que no puedo dormir no puedo descansar pensando en ti en tus poderosos brazos que mierda mira aquí Romeo no tengo tiempo para tonterías amorosas mis brazos son para darle una paliza a los que se meten conmigo no para acurrucarse y mejor no estés pensando en meterme en problemas ¿entendido? ahora lárgate antes de que cambie de opinión sobre dejarte sobre dejarte quejarte mano la cosa es sacarle sangre no locro que mierda ok pero antes de irme una consulta ¿a ti te gusta el locro? locro esa es una pregunta que puedo respetar tiene buen gusto amigo mío entra prepárate un poco del otro de mi locro especial solo para ti ¡conchas madres! ¿qué es esto? el tío le zumba el arete bueno ni modo pues ¿no? te engañé soy mujer ¡qué asco! dice ¡qué asco! ¡qué asco! más cagado se volvió pasivo de la nada esto es un auténtico lazo de magia este es un mafioso ok voy a poner nuestra ropa y voy a hacer arma prefiero el arma espérate los lentes estos no quita vale ahora sí chato madre ok vamos a la casa de al lado que atrás de policías chato chato que no puedo que no puedes ver que ahora estoy ahogándome en la jodida eterna de mi desesperación es un emo huevón es un emo es un homorroide mano no sé qué es más sospechoso el pato del juego que sepas cómo seducirlo creeros bueno bueno son cositas que uno va aprendiendo cómo dónde a ver mira carajo tengo una pistola en la mano no dudaré en usarlo en tu estúpida cabeza así que déjame entrar o te mato tranquilo no hace falta que te pongas agresivo no tengo tiempo empezó a invitarte a entrar en ningún momento cercano puta madre bueno lo intenté concha policía lo di todo a ver de modo tendré que ser de nuevo el tío cool a ver qué le puedo decir a ese huevón ah ya sé ya sé ya sé la chica pues es un adolescente ok y voy a ser la chica vale vamos a ver casa locreros 28 a ver buenas noches sexito oh qué quieres no deje estoy ocupado agándome mi propia miseria hola vecino vine a preguntarte sobre qué canción de death metal estabas escuchando me gustó mucho yo también me corto mi vena a ver wow wow no deje escuchar acerca de tus tenencias autodestructivas amigo lleva tu esa negativa a otro lado no la emo creo que me fui muy a la mierda ya chis oye un jeque ok un jeque un jeque voy a ser un jeque puta está la policía vamos a hacer más más le llamo soy un jeque le voy a dar todo mi dinero le voy a decir así como ok un segundo era este no puta acá hay como tres personas hueón hueón bien no estoy en medio de una crisis existencial usted acaba de ganar un millón de dólares por ser el visitante número 100 de sex.com sex.com a ver el cero honesto tú se quedan fraudulentos puta no mames no quiere no va a caer este men es inteligente si mema dice ni siquiera hable como tal como como cowboy en realidad que es esto mochilita muchas manos en policía a ver voy a ir rápido usamos la ropa del tío no no todavía no el abuelo pero el abuelo sin la madre la abuela dile que eres su viejo la abuela bellaca vale ahora le voy a decir soy tu abuela oh que alegría otro visitante profundo abismo de la oscuridad en que puedo ayudar en esta miserable existencia hijito no me has ido a visitar ya ni te acordarás de mi soy tu querida abuela que espera que reyes mi abuela lo siento no compro tu mentira por favor vete puta madre tiene un skate ah ya se le voy a sacar el tema de los skates bueno y calato ¿no? aunque calato medio que desconfía en los huevones ¡ay! ¡no! se llevó el skate la cagué concha no lo vi se llevó el skate creo y ahora ¿qué es esto que tengo en la mano? un estetoscopio un estetoscopio había ahí puta si voy a el skate ataca al poli ¿cómo? no puedo atacarlo bueno a ver voy a poner esta ropa no hay bigote no hay lentes vale así no me reconoce que lo entiendo es que ah vale hola mi bro solamente vine a preguntar si tenías rines nuevos para mi skate es que se me rompieron no quieren no quieren vamos a intentar tener que combinar esto ¡ay! policía bueno recién más ciegos ese huevón también soy una chica jeque esta madre ¿qué le digo huevón? este tarado en vez de desesperación hola yo también estoy en la desesperación tú ¿por qué estás así? puta me va a matar a la mierda oye ya sabes la vida es simplemente interminable decirle decepción y miseria todo significa que nunca sale allí escuchar Mike Micalerre pues si no un panda para qué molestarte sabes tienes toda la razón a mí tampoco me entienden mis padres ser adolescente ser adolescente es muy duro lo padre nunca lo entiende simplemente intenta contra nuestras bienes y aplastar nuestra individualidad es como si estuviéramos atrapados en ese ciclo interminable de desesperación y a ellos simplemente no les importa es Angie ¿no? y ahora ¿qué más le digo? vivo el promedio exacto tú desde hace cuánto te sientes así no sé qué ponerle siempre jamás se siente como si estuviera sumergido en una oscuridad eterna vagando entre las propias entre las propias miseria me hubiera gustado conocerte antes así hubiéramos hablado más acerca de este tema si te le pedimos haber conectado por nuestro portal compartido y hundirnos en el abismo de nuestras almas rotas juntos pero hey más vale tarde que nunca ¿no? así es encantado de hablar cuando tú quieras de hecho tengo tiempo ahora mismo si quieres podemos pasar y hablar vaya supongo que podría usar algo de compañía en esta oscuridad interminable bueno puedes entrar pero no esperes encontrar sol y arcoiris ¿vale? ¡Cagaste! en realidad yo soy feliz 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 ahora soy este huevón ya soy imbécil concha 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 uff huevón casi la cago puta le toqué sin le toqué calato huevón no vaya 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 parece que tenemos una pista sorprendente andante una sorpresa andante ponte algo de ropa amigo no necesitamos sorpresas inesperadas esta noche lo siento no quisiera andar así pero es que me robaron todo ¿tú crees que podrías llamar a la policía? ya veo es una situación complicada amigo tal vez debería llamar a la policía de la moda mientras estás en eso porque andar ahí en traje de cumpleaños no va a solucionar nada pero en serio llamar a la policía de verdad probablemente sea una buena idea y ellos podrían ayudarte gracias te ayudaría hola si no es el último gurú de moda sin camisas sin pantalones lleno de confianza tengo que admitirlo amigo tienes agallas pero desafortunadamente creo que es hora de ponerse algo de ropa y cubrir esa confianza tuya no podemos permitir pasarte como un pavo real pasarte como un pavo real libre ¿verdad? tienes toda la razón si tan solo hubiera un baño cerca en el que pudiera cambiarme te dijo pavo vaya 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 parece que has tenido un problema con tu armario amigo desafortunadamente hay un baño justo bajando por el pasillo ver reglarte un poco y estaré esperando y esperar por tu regreso con estilo con estilo pero recuerda no te quejes mirándote al espejo por mucho tiempo por mucho tiempo no te quedes decían o podrías perderte tu propio reflejo con estilo gracias ¿puedo pasar para entrar al baño entonces? no entendí ¿dónde está el baño supuestamente? mira vaya mira eso te has ganado una invitación al fabuloso mundo de la fontanería interior como ah del baño ven pasa por aquí soluciones de emergencia solo recuerda que una vez que estés vestido desfileamos como si estuviéramos en pasarela no necesitábamos bueno a comérmela no cambió nada acá esa es la primera que entro galato supongo que ahora estoy en el menú concha 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 me olvidé de nuevo ¿qué es esto? es bien es bien es bien estando en esa vestimenta le ruego que se cubra inmediatamente regrese una hora más sociablemente aceptable buenas noches vengo de fábrica de sueños se acaba de ganar un tesla solo tiene que responder a una pregunta ¿puedo pasar? papá es golic no querido le meto mucho pero sinceramente no puedo dejar de entrar esto parece ser una estafa y no puedo arreglarme a sufrir algún daño aunque tenga buen día edward muchas gracias por tu mes 20 bienvenido papi tranquilo gente tranquilo llama llama no es un mariposón dile que le sacas locro ahora que no puede estar de crear una en un espacio seguro aquí llama no es un mariposón dile que le sacas locro hola creo que empezamos con el pie izquierdo realmente venía a decirte que me gustan tus alas de mariposón a ver no sé si se molestará a este si le saco locro ¿no gente? es que ya me gustó de mujer mmm ah gracias aprecio tus amales palabras no es frecuente que alguien reconozca mi estilo único eres de casualidad modelo de victoria secret o de radio pistola secret oh por Dios como supiste ese modelo de secret pistols realmente tienes un buen ojo para la moda tal vez no eres tan malo después de todo esta manera que le digo de hecho si yo consumo esas revistas en las que tú sales como portada y me gusta también mucho tu bigote en serio eres muy amable de tu parte de decirles agradezco tu apoyo me encantaría hablar sobre el que cosa sobre moda mientras tomamos una taza de té por favor entra yo no le dije en el momento para entrar pero bueno ni modo te comas el pesijo cha tu madre chetumane más ciego este huevo hola 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 ah no bueno 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 parece que me tomó un giro equivocado no me cambié a un club de street le importante decirme por qué está paseando aquí medio desnudo señor policía me acaban de robar todas mis pertenencias por eso vine a buscarlo para que me ayude está diciendo que alguien robó tus cosas en lugar de ir a la comisaría pensaste que sería buena idea pasear por las calles medio desnudo lo que pasa es que también me robaron el celular y no sé cómo llegar a la comisaría pero por suerte lo encontré a usted está mal bueno intento pero no me lo creo si alguien robó tus cosas robó tus pertenencias no pedirías ayuda a la persona más cercana que veas en lugar de pasear por las calles puta no mames y qué pasa si me arrestan ni cagando 0.31 de verdad ni cagando hoy 0.31 no sabía que te reseteaban todo huevón bueno no importa igual ya era el último pero no sabía esto voy a avanzar hasta de nuevo a donde nos quedamos y lo seguimos mañana estaba piola